Arrancan los competidores de la séptima competencia en Golden Gate Field, la partida es bastante pareja, salta rápidamente Kline a tomar la punta, ataca Cool Cross, se acomoda en el segundo lugar, mientras que Rod Lockie Speedy, el número 2, el Tordillo, se ha quedado en la última colocación, pero corre a solamente cuerpo y un cuarto en el último lugar. Domina Kline con William Antogiorgi, trae ventaja de un cuerpo y un cuarto ahora sobre el 7 Cool Cross, se queda el ejemplar Rod Lockie Speedy a unos 2 cuerpos en la última colocación, van al giro de la primera curva y van a entrar ya a la recta de enfrente, el caballo Kline se mantiene en el primer lugar, sigue la persecución de Cool Cross que está en el segundo a 3 cuartos de cuerpos, mientras que el Tordillo Rod Lockie Speedy está en el último lugar a solamente 2 cuerpos del primer puesto. El Alazam, el caballo Kline con William Antogiorgi se mantiene en punta, Cool Cross con Armando Ayuso, sigue presionando, en el tercero aparece Rod Lockie Speedy por la parte interna con Pedro Flores, no hay parciales en la prueba, se defiende al 6 en la punta, ataca ahora el Tordillo, pegadito a la baranda, Rod Lockie Speedy se lanza contra el puntero y trata de meterse también por fuera el caballo Cool Cross, se defiende en la punta, Kline, Kline está adelante, presiona a Cool Cross por la parte externa, el Tordillo Rod Lockie Speedy está atrapado allí en el tercer lugar, no puede hacer nada a su jinete hasta el momento, dominando Kline, Kline está en punta, sigue la presión de Cool Cross, mientras que el 2, Rod Lockie Speedy trata de buscar un pase por primera línea, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, es la séptima de la tarde, se defiende Kline en el primer puesto, ataca a Cool Cross, mientras que Rod Lockie Speedy sigue atrapado por la baranda, dominando el 6, Rod Lockie Speedy por la baranda, nada que ver, ataca por fuera a Cool Cross, a Cool Cross contra el 6, que se defiende, dominando el número 6, insiste a Cool Cross por la parte externa, pero aquí está la raya, ganó Kline. Segundo Cool Cross, tercero Rod Lockie Speedy, que nunca encontró el pase.